En la costa hay un tema preocupante precisamente ahí en La Paz, en esa ruta que cubre La Paz con Mayagüe y Tegucigalpa. La empresa Flores está cerrada por extorsión. Detalles, te escuchamos. Así es, muchísimas gracias. Buen provecho a los televidentes que a esta hora están tomando sus sagrados alimentos. Estamos completamente en vivo desde las afueras de Transporte Flores. Y es que aquí se ha ubicado un rótulo que dice lo siguiente. Aviso a nuestra clientela. Le comunicamos que estaremos fuera de servicio hasta nuevo aviso. Atentamente, Gerencia de Transporte Flores. Y han venido personas que me imagino que van a viajar. Caballero, ¿usted estaba esperando bus aquí para viajar? Sí, vengo de Puringla, pero no, ya voy de nuevo para allá. ¿Y usted qué bus ha tomado aquí cuando venía siempre? Ah, el Flores. Y acá era el punto, ahora ya no está. No, no está. ¿La segunda orden? Así es, segunda orden, dices. ¿Usted va a tomar otra ruta entonces? Porque lo miro con sus maletas y con su hija. Creo que estoy esperando a mi compañera que anda acá en la despensa y luego me tengo que cruzar al otro lado. Sí, al otro lado para agarrar el bus para allá. Muchas gracias. Y aquí en este sector donde estamos, aquí en la oficina de Transporte Flores. Pero al fondo podemos observar que se encuentran los buses, o sea, los buses de ruta, que trasladan a las personas para diferentes puntos, pero están parados. Aquí no ha salido ningún bus por la, bueno, por lo que ha ocurrido en la capital. Caballeros, ¿usted está esperando bus de ruta aquí? Es correcto, así es. ¿Qué les han dicho aquí? Que está paralizado ahorita por los momentos. Es correcto. ¿Escurrió en Tegucigalpa? Así es, es correcto. ¿Ustedes son personas que siempre viajan en esta ruta? Siempre, siempre, nosotros siempre nos conducimos en esta ruta. Para Tegucigalpa es la única que sale. ¿Cómo van a ser ahorita que no hay esta ruta? Estamos esperando que se resuelva, en el nombre de Dios que sea pronto. Así es. Bueno, muchas gracias. Aquí está otro rótulo, mire. Aviso a nuestra estimada clientela, le comunicamos que estaremos fuera de servicio. Hasta nuevo aviso. Herencia de Transporte Flores. Hay dos rótulos en las dos puertas de entrada y salida en este lugar. Y los buses se encuentran aquí, pues, aparcados. Cada quien en su lugar y no hay en este momento ni salida ni entrada de buses de esta ruta. Ojalá que en nuestro país algún día esto cambie para que las personas trabajen en paz, tranquilos. Porque necesitamos empleo, empleo, fuentes de empleo. Y no necesitamos que las empresas se cierren. Compañeros, con ustedes. Adelante. Bien, gracias a nuestro compañero Lenín. A continuación.